Música Hola a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a una nueva parte de Payasos Asesinos En este caso vamos por la novena Y si, en esta si sale Clone, el payaso que me dijisteis y me recriminasteis que no había salido y se había estrenado en el año que comentasteis Pero es que aún no habíamos terminado ese año Y por lo tanto lo vais a ver en este video Recordad que voy año a año pero solamente muestro 6 películas en cada video Por lo que a veces no da tiempo a abarcar todas las películas de un año Así que si alguna peli no ha salido tened paciencia porque o ha salido ya o puede salir en el próximo video Dicho esto vamos a ver que películas se estrenaron en los años que veis aquí en el titulito Y vamos a comentar estos payasitos Así que sin más, vamos con Payasos Asesinos 9 ¡Comenzamos! ¡Wejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch Donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último tenéis carpiunbox.gmail.com Para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora disfrutad del video ¡Un saludo Carpis! Comenzamos la entrega número 9 de Payasos Asesinos Y seguimos en el año 2014 Donde también tuvo lugar el estreno de la película The Clone O también llamada El Payaso del Mal Película de terror sobrenatural Dirigida por John Watts Que tiene entre sus productores a Ellie Rose Los efectos visuales para el monstruo payaso Fueron realizados por Alterian Inc. y Tony Garner Sí, el mismo que se ocupa de los efectos de Chucky desde Seed of Chucky Un amoroso padre encuentra un traje de payaso Y decide usarlo para el entretenimiento Durante la fiesta infantil de su hijo Tras la fiesta Se da cuenta de que es incapaz de quitárselo Y su personalidad comienza a sufrir terroríficos cambios Él y su familia deberán intentar quitárselo en una carrera contrarreloj Para terminar con la maldición Antes de que se complete la transformación Y se convierta en un homicida Con zapatos grandes y nariz roja Seguimos en el 2014 para hablar de Circus of the Dead Película de terror de Estados Unidos Dirigida por Billy Bloody Bill Pond Quien también escribe junto con Lee Ancrum Don, un padre de familia Visita junto a su familia una vieja y destartalada carpa de circo Y de pronto se encuentra con un grupo nihilista de payasos Que le obligará a luchar por su vida Y la de aquellos a quienes ama A medida que Don profundice en los macabros juegos que le propone el payaso Papacorn Su cordura penderá de un hilo cada vez más y más fino Armados con pistolas, cuchillos y un camaro del 68 Los payasos llevan a Don de juerga toda la noche a través de las carreteras del oeste de Texas Un paseo salvaje que traerá sangre y caos a todo el que se cruce por su camino Pasamos al año 2015 Ese año se estrenó Badoet Película de terror indonesia dirigida por Awi Surriadi Viene con la risa y se va con la muerte La tragedia golpea a un complejo de apartamentos de Jakarta Cuando tres niños aparecen misteriosamente muertos Sospechando que no fue una muerte sin más Tres inquilinos de ese complejo deciden investigar Estos son Donald, un estudiante universitario Inteligente pero con mal genio Farrell, el primo de Donald que es socialmente inadaptado pero muy bondadoso Y Kyla, una compañera universitaria de Donald La entidad responsable de las muertes atroces se revela ante los tres Cuando encuentran dibujos de un payaso hecho por todas las víctimas de este Y más tarde por Vino El hijo de 9 años de la casera llamada Raisa Quien claramente ahora está en peligro Con la ayuda de los excéntricos hermanos Nicky y Rocky Los protagonistas harán todo lo posible para salvar a este niño El terror comienza a crecer Los protas pronto se dan cuenta de que se enfrentan a una fuerza Que disfraza su oscuridad a través de la risa Tan amenazadora como letal Seguimos en 2015 Y para quedarnos También se estrenó una película llamada Cruel con K Poca información hay sobre esta película salvo que es de terror Y que es de Estados Unidos Escrita y dirigida por Robert Henderson Joe Hart es una adolescente típica que trata los problemas típicos de la adolescencia Como pelearse con sus padres o con un novio que le es infiel Pronto Joe se encuentra con problemas mucho mayores Cuando se la acusa de causar imprudentemente la muerte de un niño que estaba bajo su cuidado La culpa insoportable para ella se convierte en determinación Cuando decide demostrar que el escandaloso hombre de los helados del vecindario Es realmente un monstruo psicótico responsable de la desaparición de ese niño Con la ayuda de su exnovio, Ben Joe comenzará un viaje para encontrar la verdad Que la llevará al lado más oscuro del mal Y pondrá en peligro la vida de todos a su alrededor También en 2015 nos llegó la película The Fan House Massacre Con Robert Englund Dirigida por Andy Palmer Es una comedia de terror La película se rodó en gran parte en el verdadero Land of Illusion How to Scream Park En las afueras de Middletown, Ohio Por el bien de la humanidad En una instalación altamente secreta y de alta seguridad para criminales demenciales Cinco de los asesinos más horribles y trastornados del mundo Están encerrados sin juicio Una amplia gama de lunáticos que van desde gourmets caníbales a dentistas maníacos Desde aficionados dementes hasta payasos psicóticos del infierno Y pecadores piadosamente locos escaparán para llegar a Macon County Fan House Para su gran noche de inauguración Pronto, los trabajadores de la atracción han sido reemplazados por esta pandilla de psicópatas Y los desprevenidos clientes que pagaron por la atracción Serán testigos de un espectáculo realista sangriento hasta el final Y terminamos este vídeo también en el año 2015 con The Legend of Wasco Una película de terror escrita por Nathan Erdell y dirigida por Shane Beasley y Leah Tyler Los futuros cuñados Tyler y Byron se visten como Wasco el payaso Y se hacen fotografías que difunden por internet Esto se convierte en un ataque viral de la noche a la mañana Lo que comienza como una gran diversión Se vuelve mortal cuando el verdadero payaso Wasco regresa para aterrorizar la ciudad Un cuento de leyendas que ha cobrado vida Una prueba de coraje de los amigos para superar su miedo a una pesadilla de circo que ha resucitado Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la novena entrega de payasos asesinos Y seguramente de estas sí que conoceríais varias más Podéis dejarme en comentarios si habéis visto algunas, si os gustan O si tenéis intención de verlas como siempre Y siempre espero que sea con respeto Y que me digáis si os interesa también algún otro tipo de serie de cara al futuro Cuando se termine esta de payasos En fin, muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete para más vídeos Y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!